Pues hola, cuéntame un poquito de tu personaje en esta novela que estás con David Cepeda. Sí, estoy con David Cepeda y estoy muy feliz de estar en este personaje porque también es muy entusiasta, muy feliz y también es hijo único de David Cepeda, de Lucía, que también tiene a Natalia, también tiene a muchos amigos también y también me motiva más cuando estoy hablando porque las palabras que digo son muy tristes. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje que estás haciendo en esta novela? Que le gusta el fútbol, que siempre está junto a sus papás, que es muy travieso, que también brincan todos y también lo que no me gusta también es que también sufre mucho. Oye, y tu personaje de tus compañeros de la telenovela, ¿quién hace más travesuras? ¿Tú les haces travesuras a Ramsés, al elenco o ellos te hacen travesuras a ti? Yo le hago travesuras a ellos y el que más me hace travesuras también es el maestro Beto. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y cómo le haces para aprenderte tus líneas? ¿Las estudias con tu mami o un día antes te pones en tu casa? Pues las estudio con mi mamá, las estudio con el maestro, las estudio en mi casa, las estudio en todos los lugares. Oye, y apenas la novela pues está avanzando poquito a poquito y ayer pasaron pues ya la escena donde sientes más cariñito por el personaje de Susana González que se va a vivir a su casa, ¿verdad? Sí, también me motivo más porque, como te dije, es más motivado, es más triste las palabras que digo y aparte que puede ser más... y eso también. Oye, ¿cómo piensas o en qué te inspiras cuando tienes que llorar? Porque cuando lloras pues mucha gente que está en casita pues también llora de que te vea a ti. Pues sí, y también pues debes de estar respirando, respirando, porque a veces no es tan fácil. No, por eso te pregunto. No es tan fácil porque también a veces son respirar y así, son cosas así, como llorar, hacer muchas cosas y también pensar que alguien se va a... pues ir a otro lugar, mi hermano se va a ir a otro lugar, a otro lugar y así. Oye, ¿y el look del pelito que te lo hacen hacia atrás te gusta? ¿Qué es el igualito al de tu papá? Sí, me encanta, pero a mi mamá no le gusta, pero a mí me encanta porque es como Sonic. Sí, ¿verdad? A mí me encanta Sonic. Sí, es cierto. Tiene así como el cabellito hacia atrás. Ahorita lo traes peinadito, pero a veces te despeino. Ahorita me despeino por mi... pues mi peinado. Ahorita ya me despeino con mi peinado. Oye, ya para terminar, ¿y en la escuela cómo vas? ¿Si estás tomando tus clases por internet o qué te dice tu mami? Me está, pues, por internet. Ahorita estoy por internet, pero no me he conectado porque pues estoy con esto. Pero cuando ya es fin de semana, pues ya me conecto, ya hago mi tarea, sumas, restas y cosas así de tarea. Muy bien. Pues entonces ya me dices tu nombre e invitas al público a que no se pierdan la telenovela, ¿va? Va. No se pierdan la novela, amigos, y yo me llamo André y en la novela me llamo Benjamín, por supuesto. Ya lo han escuchado, ¿no? Y les invito mucho que vean la novela porque está muy emocionante. A las 8.30 por las estrellas. Exacto. Muchas gracias, mi niño. Y mucha suerte. Adiós. Adiós.